¡Hola amigos hermanos en Cristo! ¡Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús! ¡Hola amigos hermanos en Cristo! ¡Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús! ¡Paz y bien para todos ustedes! ¡Soy su amiga Megan y comenzamos! Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Esta semana se la debemos dedicar a la oración y reflexión de los misterios de la pasión y muerte de Jesús, para poder vivir todas las gracias que este nos trae. Para vivir la Semana Santa debemos darle a Dios el primer lugar y participar de las celebraciones de este tiempo litúrgico. A la Semana Santa antes se le conocía como la Gran Semana, y ahora se le conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Empieza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificio y arrepentimiento de nuestros pecados. Lo importante de la Semana Santa no es recordar lo que Cristo padeció, sin entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su resurrección recuerda que los hombres fuimos creados para amar a Dios. Este Domingo de Ramos escucharemos el Evangelio según San Lucas 22, del 14 al 23 y 56. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús que tu amigo te escucha! Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión? Les aseguro que no volveré a comer hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo. Tomen y compártanla entre ustedes. Les digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo. Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero cuidado, que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El hijo del hombre sigue el camino que se le ha fijado, pero hay de aquel que lo entrega. Ellos comenzaron a preguntarse entre sí quién de ellos era el que iba a entregarlo. Una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, lo miró fijamente y dijo. También este estaba con él. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Este Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa y Jesús nos deja una gran enseñanza, como siempre. Como escuchamos en el Evangelio, Jesús se reúne con sus discípulos. Y en esta cena instituye la Eucaristía, la nueva alianza y el orden sacerdotal. Hasta ahí, todo bonito, con partenamiento y bebida. Jesús les hace una indicación. Uno de ellos lo entregará, o sea, que esté en contra de él. Esta Semana Santa, no le demos la espalda a Jesús. Él nos ama muchísimo. Participemos en las actividades parroquiales. Pero sobre todo, mantengámoslo vivo siempre en nuestro corazón. Esto se tenía que decir y se dijo. Esta semana te invitamos a vivir intensamente la Semana Santa. ¡Sonríe mucho! ¡Bendiciones! ¡Sé feliz! ¡Bye, bye!